La cercanía que tenemos con Chile, los mendocinos puntualmente. Hoy asume Boric su presidente, su nuevo presidente, relacionado más con los sectores de izquierda, aunque a algunos ya le ha llamado la atención cómo ha virado, quizás, quizás, no lo sabemos, se lo vamos a preguntar enseguida a Augusto Grilly Fox, después, por ejemplo, de pronunciarse sobre el tema Rusia-Ucrania. Pero hay mucha expectativa, Agustín, apuesta justamente en la asunción de Gabriel Boric como presidente de Chile. Tiene un gran desafío por delante. Fíjate qué interesante este informe que vamos a compartir con ustedes, en donde se hace un raconto de lo último que ha sucedido con Gabriel Boric y en donde ustedes también lo pueden conocer un poquito más, más allá de lo que hemos compartido desde los medios de comunicación. A sus 36 años, el izquierdista Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven de Chile. Representante de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, el hasta ahora diputado llega al poder tras vencer en diciembre en balotaje con más de 11 puntos de diferencia al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Y trae una retórica feminista, ecologista, de códigos milenial y moderación, en un país que busca un nuevo pacto social. Tenemos que hacernos cargo del insoslayable desafío que implica la crisis climática. Lo hemos dicho y hoy día lo reitero, vamos a ser un gobierno ecologista. Boric ha prometido un cambio del modelo económico, al que una parte de la sociedad culpa de las profundas desigualdades del país. Nosotros queremos ser serios y vamos a hacer políticas públicas que no solamente estén fundadas en la evidencia, sino que además tengan estabilidad macroeconómica, sin, por cierto, renunciar a nuestras convicciones, que es la de construir un estado de bienestar para los chilenos y chilenos. Su gobierno marca la coronación de un cambio generacional en la política chilena que comenzó en 2017, con el ingreso al Congreso de dos de los líderes del Frente Amplio, Boric y Giorgio Jackson, junto a la comunista Camila Vallejo. Ambos integrarán ahora el nuevo gabinete, que se caracteriza por tener una mayoría de mujeres y una gran diversidad política. Este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa. Es justamente nuestro programa lo que une a este equipo con el mandato que los chilenos y chilenas nos pusieran en este lugar. Según analistas, el nuevo presidente comienza con un clima favorable de la opinión pública, pero no la tendrá fácil en el Congreso, donde la alianza oficialista tiene apenas 37 diputados en una cámara de 120 escaños y cinco senadores de un total de 50. Aunque sumaría el apoyo del Partido Socialista, no le bastará para obtener una mayoría mínima en el legislativo. Su poca experiencia política enfrenta además la desconfianza de los sectores de derecha e izquierda radical. Boric reconoce que le queda mucho por aprender, se desmarca de los gobiernos bolivarianos de la región y sostiene que sus referencias de bienestar social pasan por los países nórdicos en Europa, Uruguay o Nueva Zelanda. Ya tiene por delante un primer desafío, enfrentar la crisis económica producto de la pandemia que aún se siente entre la población. Celebrado el triunfo de Boric por los sectores izquierdistas de Latinoamérica, pero evidentemente ha tomado una postura más de centro. Me da la sensación a mí, se lo pregunto a Augusto Grilly Fox. ¿Cómo estás Augusto? Buen día, gracias por recibirnos una vez más. Buen día Tano, muchas gracias por el contacto. Bueno, fíjate que el informe comenzaba justamente hablando de su relación con la izquierda, pero no sé qué tanta izquierda hay en Boric después en los hechos. Bien, mirá, lo que se puede identificar en lo inmediato es justamente, podríamos decir, mucha cintura. ¿Cintura para qué? Para poder arrancar con un gobierno que va a ser complejo en el sentido de que carga con un reclamo estructural, o sea, lo que hemos analizado en más de una ocasión en relación a lo que ha sido el estallido social. Algunos plantean que si no hay un exceso de cintura en el sentido de adaptarse, de tomar algunas medidas, por ejemplo, como la designación del expresidente del Banco Central, que ahora va a ser el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como una actitud, como un gesto demasiado grande hacia los sectores de derecha. La incógnita está, hay que ver ahora qué pasa y cómo lleva esta gestión, planteada desde una perspectiva disruptiva, donde vos hacías eje en materia de medio ambiente, en tener muy en cuenta, muy presentes los sectores, los sectores vinculados a lo que han sido de los reclamos históricos en Chile, y sobre todo también entender este contexto de la redacción de la Constitución, que yo creo que también ahí va a tener un desafío muy real, dado que hay sectores que son muy críticos por lo que representa justamente romper con la carta magna heredada del gobierno de facto de Augusto Pinochet. También con una misión, y ya le doy paso a Agustina, de tratar de llevar adelante la reforma, tiene una reforma constitucional que reclamó la gente en la calle, con una movilización que fue impresionante, en donde quedó en evidencia que todo lo que muchos creían de Chile no era tal, porque en definitiva las diferencias entre sus clases sociales eran abrumadoras, y por eso la gente copó las calles en el 2020, parece que quedó tan lejos, y sin embargo no hace tanto. El tema es cómo llevarlo adelante. Ahí me parece que va a estar el gran desafío para el nuevo presidente. Totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta la expectativa. Básicamente lo que se manifestó, si hay una conclusión, una tesis sacada de lo que fueron las manifestaciones del estallido social, es justamente el reclamo ante una estructura que no estuvo a la altura de las circunstancias, que por lo menos no pudo satisfacer la lógica de distribución en relación a lo que eran sistemas previsionales, a lo que eran reclamos en materia de educación, de salud pública, bueno, es ahí donde Boric va a tratar de generar un gobierno modelo con la perspectiva que plantea, con este modelo socialdemócrata europeo como eje, o por lo menos discursivamente como eje. Como te digo, lo que está tratando de hacer en lo inmediato es garantizarle a los sectores económicos alguna relativa tranquilidad para que puedan potenciar las inversiones en este contexto que es bastante complejo, que se sale de la pandemia y que se está en un contexto de guerra que está dando sus golpes y sus coletazos a nivel económico, a nivel global, ¿no? Bien. Agustina. Asume, Augusto, en una Latinoamérica que puede llegar a serle favorable y no me parece menor, sobre todo considerando lo que puede llegar a pasar en las elecciones de Brasil próximamente, ¿no? Y ya teniendo en cuenta las características del presidente de Bolivia, las de Alberto Fernández, sin ir más lejos. A un Maduro que puede estar fortalecido también, quizás, con el acercamiento a Estados Unidos. Totalmente. De hecho, también podemos tomar la lista a Pedro Castillo y también hacer referencia a las elecciones que se llevan a cabo en Colombia con todo lo que representa Colombia también para la región en el sentido de que Gustavo Petro hoy mide, hoy es un candidato firme de la izquierda o de la coalición del progresismo en Colombia. ¿Y por qué planteo esto? Vemos en México a Andrés Manuel López Obrador también. Claro. En Brasil podría proyectarse un Lula de asilo y sería la primera vez en la historia que las principales economías, me atrevo a plantear, que de las cinco principales economías, cuatro tendrían una perspectiva socialdemócrata a nivel regional y sobre todo en este contexto, con todo lo que representa, con todo lo que se puede leer entre líneas en esta guerra entre Ucrania y Rusia y proyectando lo que va a ser una Latinoamérica que tuvo un impas, podríamos decir, hacia las derechas en lo que fueron las gestiones pasadas, pero que ahora se vuelve a proyectar en una socialdemocracia, por plantearlo desde una visión macro, aún con más fuerza o con más decisión, ¿no? Claro. Lo que hay que dejar en claro, Augusto, es que en esta tendencia que solemos tener a encuadrar a los dirigentes en izquierda o derecha, siempre dentro de uno y de otro hay matices, ¿no? Esto es así. Hay que tenerlo. Me parece muy presente, ¿no? Porque cada izquierda tiene su forma y cada derecha también la tiene. Lo plantea el propio Boric en el sentido de que ha tratado, como plantean en el informe, de despegarse por ahí de una lógica bolivariana y ha tratado de vincularse más a una perspectiva socialdemócrata, a la uruguaya, a la nórdico-europea. Bueno, es ahí donde van tratando de integrar las distintas perspectivas. El propio Castillo también trató de moderar su perspectiva. El propio Luis Arce. Vemos esta lógica en la cual son elegidos de una forma y tratan de proyectarse respondiendo a las bases de lo que proyectaron en las plataformas electorales, pero acomodándose por ahí a lo que son las exigencias exacto de los mercados, de los distintos actores para proyectar una gestión, ¿no? Y lo último, Agustina y Augusto, comparto con los dos la edad, ¿no? Que es todo un tema. ¿Cuántas veces hemos reclamado gente joven en la política, gente nueva? Y Chile tiene un presidente de 36 o 37 años. 36. 36, exacto. Totalmente, además, algo que me parece interesante justamente es la perspectiva, digamos, la humildad con la que lo está abordando, en la cual plantea apertura, en la cual plantea una integración distinta, diferente, y creo que en gran parte eso fue lo que lo ayudó mucho a ganar en la segunda vuelta con un amplio margen, ¿no? Con una diferencia concreta. concreta, no fue algo corto, un 55 o un 44%, ¿no? Sí, sí. Agusto, te agradecemos el contacto como siempre. Bueno, analizaremos en todo caso lo que deje las primeras jornadas, los primeros días ya de Gabriel Boric como presidente de Chile en funciones. Gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego, Augusto Grillo y Fox, un día muy importante para Chile.